Hola, hola, hola. Hey, hola, soy Osco. Hey, hola, soy Osco. Hola, soy Osco. Hola, soy Cintia. Vengo a grabar el programa. Ok, bien. ¿Y Víctor? ¿Cómo está Víctor? No, no vino Víctor, lo tengo con el hoy. Vamos, tres, dos, uno, dale. Hola a todos, sean bienvenidos a su programa juvenil favorito, ¿Qué onda? ISTG. Me encuentro con Valeria Murillo, quien fue la ganadora del sorteo por el Día Mundial del Chocolate. Y bueno, Valeria, cuéntanos cómo te enteraste de este concurso. Bueno, yo me enteré del concurso porque mi mejor amiga, Nicole Gómez, el primer semestre que estoy en marketing, él me invitó a participar mediante Instagram. Entonces, consistía en seguir los pasos que ustedes no mencionaban. Y bueno, o sea, yo decía, no voy a participar porque la verdad nunca gano nada. Pero no sé, esta vez tenía fe. Entonces dije, bueno, voy a participar, voy a comentar, a ver si me gano algo. Entonces, lo cómico aquí es que se supone que si me vives a participar, la que debería ganar era ya, no yo. Pero bueno, me lo llevo el premio. Y aquí estoy. Y bueno, me parece también una dinámica muy bonita porque invita a los jóvenes a conocer la página de Instagram, a conocer la página de TikTok, a conocer la página de YouTube. Entonces, voy a dejarlo súper chévere porque va a conocer la página de YouTube. ¿Y piensas compartir este premio con Nicole? No, 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 no. No se olviden de estar atentos a todos los programas para próximos concursos. Antes de empezar, vamos a recordar lo que vimos en el programa anterior. En el segmento Guayaquil en tus ojos, junto a las chicas, conocimos el Museo del Cacao. En el segmento Conectados, aprendimos a organizar el perfil de nuestras redes sociales, de nuestros emprendimientos. En el segmento Amantes en la Cultura, conocimos nuevos datos culturales, además de aprender de dónde surge el chocolate. En el segmento Mentes Creativas, aprendimos a realizar una lámpara de escritorio en casa. Si te perdiste el programa anterior, te invito a que visite el canal de YouTube de ISFG TV online. Oscar, te cuento que el día de ayer, el 21 de septiembre, se celebró el Día Mundial de la Paz. Por eso hoy nos hemos trasladado a este hermoso lugar. La verdad, estoy muy contento, ya que como mencionó la madre Teresa, la paz comienza con una sonrisa. Por eso hoy, Eduardo nos enseñará más sobre esta celebración. Con ustedes, el segmento Amantes de la Cultura. Hola, bienvenidos, bienvenidos todos a este gran segmento Amantes de la Cultura, donde seguiremos aprendiendo muchos datos interesantes. Y el día de hoy nos trasladamos a la región más grande de nuestro lindo Ecuador. Sobre todo, que es la sierra, donde aprenderás sus culturas más visitadas. Los Karanquis Cayambes, una de las culturas más interesantes del Ecuador, ubicada al sur de la ciudad de Ibarra, en las faldas del volcán Imbabura, un estado diárquico con capitales en Karanqui y Cayambe. Esta diarquía corresponde a una dualidad muy típica en el mundo andino. Se dice que se puede encontrar la estatua de piedra de origen Inca. Según su tradición oral, nació el gran Inca Atahualpa, quien defendió a todo honor su pueblo. Es por eso que se lo considera como el Conquistador del Norte, que gracias a él, Karanquis se considera como un lugar turístico rico con estructuras incaicas. Los Quito, no, 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 estos no. Estos Quito. Esta cultura se desarrolló en la actual provincia de Pichincha, a diferencia de sus vecinos del Norte, Karanquis y Yumbos. Estos solían enterrar a sus muertos en la tierra cavando profundos pozos circulares. En cuanto a la arquitectura, esta cultura utilizó la técnica del bareque para sus construcciones. Además, sitios arqueológicos como Rumipampa muestran que utilizaban la piedra para edificar complejos ceremoniales, aunque sin embargo, estos no eran muy complejos. ¡Wow! Nuestra hermosa sierra sí que nos sorprende cada día. Ahora, pasando rápidamente, te traigo un día especial. El 21 de septiembre se celebró el Día de la Paz, pero te traigo este dato que por lo cual se dio su conmemoración y por qué. ¡Chequenlo! En el año 1981, la Asamblea General de las Naciones Unidas promulgó el 21 de septiembre como el Día Internacional de la Paz, una fecha dedicada a conmemorar los ideales de paz de cada pueblo y cada nación, con especial énfasis en el desarrollo social y económico de los pueblos en diversas facetas, pobreza, hambre, salud, educación, cambio climático, igualdad de género, agua, saneamiento, electricidad, medio ambiente y justicia social. Ahora te traigo este otro gran dato. El día de hoy especialmente se celebra el Día del Mimo. ¿Quieres saber por qué fue su conmemoración y de dónde inició? Pues vamos a ello. La iniciativa de celebrar el Día Internacional del Mimo surgió del actor y mimo francés Jean-Bernard Laclaude, quien propuso festejar este arte cada 22 de septiembre en conmemoración a la muerte de Marcel Marcion. Aunque se desconoce la fecha oficial en la que se instituyó esta celebración, las fuentes nos hacen ver que dicho día comenzó festejarse en el año 2011 con la participación de diversos países del mundo, entre ellos Francia, España, Argentina, Venezuela, México, Costa Rica, Guatemala, Colombia, Chile, Estados Unidos, Uruguay y Perú. Bueno, esto ha sido todo. Nos vemos en otro segmento para seguir aprendiendo más datos culturales. Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al segmento de Mentes Creativas. Mentes Creativas. Chicos, ¿de repente ustedes quieren escuchar sus clases online, sus músicas con el celular sin los audífonos, pero su teléfono no se escucha muy alto? Pues yo les tengo la solución. Una nueva manualidad. ¿Quieren ver cómo se hace? Pues vamos por los materiales. Los materiales son los siguientes. Un tubo de papel de cocina, vasos de plástico, pintura acrílica, estilete, tijera, silicona caliente y un pincel. Lo primero que haremos es agarrar el tubo de papel de cocina y agarrar el celular. Le hacemos unas ceñitas. Después unimos las ceñitas. Y lo comenzamos a cortar. A continuación agarramos el vaso de plástico y le hacemos un círculo y lo cortamos. Primero insertamos el estilete y después cortamos con las tijeras para que se nos haga más fácil. Y lo mismo hacemos con el otro vaso. Y así es como nos quedan los vasos de plástico y el tubo de papel de cocina. A continuación lo comenzamos a pintar. Y como hoy es una fecha especial pues lo pintamos de blanco. Y también comenzamos a pintar los vasos de plástico. Los dejamos secar por un momento y listo. Después de que se termine de secar la pintura, agarramos el tubo y lo comenzamos a meter por los orificios de los vasos de plástico. Después con un marcador le hacemos una ceña para poner la silicona donde vamos a pegar los vasos de plástico. Y recuerda esto. Y lo siguiente que haremos es poner los vasos de plástico en donde hicimos la ceña. Y listo. Y recuerda esto. Si viste, pues súper fácil. Te espero la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal. Y recuerda esto. Que no se necesita ser un experto para ser un gran artista. Adiós. La verdad que Javier siempre me sorprende por sus increíbles manualidades. Te quiero saber que nos presentará la próxima semana. Deja en comentarios que monodidad te gustaría que él haga. Y la próxima semana. ¿Ey si te traes cuál es el informato para las redes sociales? Sí, el formato para Instagram es. Espera, espera, espera. Lo que tú me dice que de eso hablaremos en el siguiente segmento conectado. Hola a todos. Sean bienvenidos nuevamente al segmento conectados. El día de hoy les traigo un tema súper interesante. Vamos a estar hablando de los formatos y las medidas en las redes sociales. Facebook es una de las más valiosas empresas en el mundo. Es considerada una de las cinco mejores empresas de tecnología. Junto a Microsoft, Amazon, Apple y Google. Les cuento que de acuerdo a un estudio realizado. El formato que más se utiliza en Facebook son los links. Seguida de las actualizaciones de historias, fotos y videos. Ahora, la medida para las publicaciones en esta red social son. En la foto de perfil tenemos 170 x 170 píxeles. En la foto de portada tenemos 820 x 312 píxeles. En cuanto a publicaciones, la publicación cuadrada es de 1200 x 1200 píxeles. La publicación vertical es de 1200 x 900 píxeles. Al inicio comentaba que el formato más utilizado son los enlaces. Una imagen con enlace debe tener la medida de 1200 x 628 píxeles. El formato más exitoso en las redes sociales son los videos. Y en Facebook los tamaños son los siguientes. 4 x 5, 2 x 3 y 9 x 16 si es un video vertical. Estos videos no pueden pasar de 1,75 GB y su máxima duración será 20 minutos. Instagram posee una función llamada historias. Donde podemos publicar fotos y videos temporales en nuestros perfiles. A estos le podemos añadir filtros y efectos. Estos tienen una duración de 24 horas. Pero pueden ser guardados permanentemente en el perfil como historias destacadas. La foto de perfil es de 110 x 110 píxeles. En cuanto a publicaciones, la foto cuadrada es de 1080 x 1080 píxeles. La foto en vertical es de 1080 x 1350 píxeles. Y la foto en horizontal es de 1080 x 566 píxeles. En las historias las fotos son de 1080 x 1920 píxeles. Y los videos con una duración máxima de 14 segundos. Para los videos en el fix se recomienda una resolución de 640 x 640 píxeles. Y un máximo de 30 GB. En una duración de 3 a 60 segundos. En cuanto a los IGTV se recomienda una resolución de 750 x 1334 píxeles. El formato de los IGTV horizontal es de 16 x 9 y vertical de 9 x 16. Y esto ha sido todo por hoy. No olviden seguir al ISTG en todas sus cuentas oficiales. Nos vemos la siguiente semana. Ahora sí, ya sabemos cuáles son los formatos para las diferentes redes sociales. Cintia, estoy buscando un lugar que me vende esa paz y esa tranquilidad al aire libre. Hoy, Michelle, Talenta y Dayana nos acompañarán en una aventura por el parque forestal. Como ustedes en el segmento Guayaquil en tus ojos. ¡Hola a todos! Bienvenidos una vez más a Guayaquil en tus ojos. Hoy los hemos traído al parque forestal, lugar turístico de la ciudad. El parque forestal es el parque más grande al sur de Guayaquil. Ofrece sitios de esparcimiento cultural, educativo y de entretenimiento. Que, con la diversidad de sus flores, el verdor de sus plantas, hacen de este lugar un gran atractivo para niños y adultos. Este es un lugar ideal para llevar a los más pequeños, pues cuenta con una variedad de juegos infantiles, un salta a salta, carrusel y demás atracciones. El amplio espacio exterior acoge a jóvenes que buscan realizar actividades diferentes como pasar en botes, alimentar a los peces o simplemente disfrutar del aire libre. También se lo aprovechan paseos familiares o con amigos. Para realizar picnics, jugar fútbol, hacer caminatas, andar en bicicleta o disfrutar de un buen libro. Este reconocido parque es considerado uno de los mayores pulmones verdes de nuestra ciudad. Cuenta con una laguna fantástica de 450 metros de extensión para remar en botes y poder disfrutar de la increíble vista que nos regala. Su privilegiada vegetación hace posible que se encuentren animales tan diversos como pájaros, tortugas, gansos, patos, iguanas y peces. A un costado está el teatro centro cívico El Loyal Faro, donde se efectúan recitales, conciertos, obras de teatro y danzas. En la plaza se encuentra el monumento La Patria Joven, obra del escultor y pintor ecuatoriano Osvaldo Guayasamín, que es considerada como una de las muestras de arte moderno más importantes de la ciudad de Guayaquil. Este maravilloso parque es ideal para visitar por el Día Internacional de la Paz. Hasta aquí el recorrido de hoy, gracias por acompañarnos. Recuerda dejar en tus comentarios que otros lugares quisieras que visitemos. No te olvides de seguirnos en las redes sociales del ISTG. Nos vemos en un próximo episodio. Un genial lugar para pasarlo con mi familia. Que nos tendrán preparados las chicas para la siguiente semana. Dejen en comentarios que lugares les gustaría que ellas visiten. Y hasta aquí el programa de hoy. Para que no te pierdas los demás programas, suscríbete al canal de YouTube del ISTG TV Online. Activa la campanita y no te olvides de seguir al ISTG en todas sus cuentas oficiales. Nos vemos la siguiente semana. A la misma hora y por el mismo canal. Madre Teresa, la sonrisa... Empiezo conmigo. Yo y la Paz. La Paz, sí. Imagínese ver la sonrisa. Me mando. Desplazado a este hermoso lugar. La verdad que estoy muy contento, ya que como menciona la Madre Teresa, la sonrisa... La Paz. 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 La Paz comienza a creer nosotros. Enseñará nuevos temas sobre... No, 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 no. No es así, no es así, no es así. Abre! Trampito, rápido. Trées... Dos... Um... Se harán te eso. Encribe! Increíble Las chicas siempre me... Y hasta aquí el bramán Bramán de Dios